México, en el que los intelectuales pendejean al presidente, en el caso de Aguilar Camín, lo llaman el mesías tropical, en el caso de Krause, lo menosprecian, en el caso de Denis Dresser, por ser de Macuspana, aldeano de Macuspana. Las comparaciones son odiosas, pero fíjate lo que está pasando en Japón, profe. En México critican a este personaje que viene de abajo, pero en Japón el nuevo primer ministro es hijo de agricultores y es una historia sensacional. Llega a la máxima posición del poder en aquel país, un hijo de agricultores y acá los intelectuales menospreciando al presidente de la República. Definitivamente, querido Vicente, eso te habla del otro nivel cultural que maneja un país como Japón, que parte de la humildad, que parte de tesis budistas y confucianas para visualizar a la comunidad como un todo, en donde no se visualizan estas grandes diferencias y este menosprecio por el prójimo, por el contrario, en donde se generan las condiciones para que todo aquel que aspira a crecer lo pueda hacer. Y este es el caso de Yoshihide Suga, que es un hijo de agricultores y que se ha convertido en primer ministro de Japón tras la renuncia del primer ministro Shinzo Abe, uno de los más longevos primeros ministros de los últimos 50 años en Japón. Y esto es padrísimo, Vicente, porque te habla de que si hay ejemplos humanos, si hay ejemplos de otras colectividades en otras latitudes del planeta, en donde se dan estas estructuras. Es decir, que la humanidad puede aspirar a ello porque lo podemos ver, lo podemos visualizar en ejemplos contemporáneos y no tenemos que esperar mucho en el futuro para visualizar. Y acá mismo, afortunadamente en México, pues el mismo presidente López Obrador, sin haber nacido en cama o en cuna de seda, sin haber pertenecido o ser hijo de prominentes políticos, pudo finalmente llegar a base de su esfuerzo y del cariño de la gente a la presidencia. En el caso de Japón, Vicente, este señor Suga fue literal, también siendo agricultor, ocupando varios trabajos en diferentes momentos de su vida fuera de la política, hasta que en la política empezó a encumbrarse por la inteligencia que le caracteriza y que ahora un partido que era muy similar al PRI se llama Partido Liberal Democrático, el PLD, que fue muy dominante en el siglo XX y que en el siglo XXI apenas empezó a recuperar fuerza con Shinzo Abe. Tiene ya 71 años de edad, Vicente, lo cual habla que también de que la justicia tarde pero llega, la cámara baja, la dieta, pues votaron masivamente por él, 314 votos de 462 y esto permite que se convierta en un primer ministro excepcional que va a tener las riendas de un país como Japón, porque como te decía, no es hijo de familias prominentes y a pesar de eso se le da la confianza para dirigir los destinos de los japoneses, por lo menos de aquí a septiembre del año 2021. Pues qué interesante lo que ocurre en Japón, como también interesantes.